¿Sabías que los gobiernos estatales contamos con herramientas para prevenir y disuadir actos irregulares? Una de ellas tiene que ver con el marco integrado de control interno. Oh, mi sí. Pero, ¿qué es? Es el conjunto de condiciones ideales para que exista, opere y mejore un sistema de control interno en cualquier institución de gobierno. Este sistema busca facilitar que las entidades de gobierno logremos de la mejor manera nuestras metas y objetivos para atender y dar un servicio cercano y de calidad a la ciudadanía. Una de las herramientas esenciales que se han implementado para evaluar el comportamiento de las instituciones es la evaluación de control interno. La evaluación de control interno cuenta con elementos importantes. Cada institución se autoevalúa y obtiene una calificación presentando su evidencia. Se genera una evaluación conciliada donde el órgano interno de control verifica las evidencias de los avances y actúa como un apoyo para impulsar mejoras y controles que resulten efectivos en las instituciones, para ofrecer resultados, cuidar los recursos y prevenir actos contrarios a la integridad. La evaluación no es una auditoría, sino una retroalimentación preventiva para validar que se cumple con lo establecido. Las evidencias permiten comprobar que las instituciones avanzan en sus compromisos de mejora y prevención de la corrupción. La evaluación conciliada con el órgano interno de control se realiza al menos una vez por año y se compara para medir el crecimiento y fortalecimiento de cada institución. Se generan acciones, compromisos para mejorar controles y resultados en beneficio de la ciudadanía de manera progresiva. Te invitamos a conocer más de nuestros esfuerzos visitando el micro sitio de control interno de Chihuahua. ¡Gracias! 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 y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, implementó un sistema capaz de documentar procesos, mitigar riesgos y dar seguimiento a indicadores para la adecuada toma de decisiones en las dependencias que conforman la Administración Pública de nuestro Estado. Por ello, nuestro marco integrado de control interno se actualizó el pasado 16 de abril, con la finalidad de contar con las bases que permitan mejorar el control interno en toda la Administración Pública. Hemos capacitado a 75 instituciones gubernamentales, comisarios públicos, órganos internos de control y más de mil servidores públicos en materia de sensibilización e implementación del sistema de control interno. Con esto, hemos logrado un hecho histórico impartiendo 102 capacitaciones e instalando el 100% de los COCODIs en todo el gobierno del Estado de Guerrero. Sin duda, hemos avanzado con la emisión de 28 documentos de apoyo para la elaboración del manual de control interno, como es el procedimiento para instalar y realizar sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional, Guía Técnica para la Elaboración del Manual de Control Interno, Metodología Aplicada para la Gestión de Riesgos, todos publicados en la página oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, con el objetivo de mantenerlos disponibles en todo momento. Por estas acciones y más, hemos logrado que el sistema de control interno institucional sea eficaz para mantener la mejora continua.